Hola, el Frije, de ahí nos mando un saludo desde la Róterna, ¿te acuerdas? De Videra, y yo, pues, tengo que decir que siempre le tengo mucho cariño porque me conocimos en pruebas como esta, ¿no? Por lo menos para mí, aunque es un clásico ya. Hace muchos años del arte de Diego, ¿canta? Hola, Diego. Hola, Carlos, muy buenas. Bueno, recuerdo que tú, la vez que yo te vi por primera vez en una entrada en línea de beta fue con el fallecimiento reciente de un hermano tuyo que traía esa camiseta un mensaje muy emocionante. Vaya momento aquel, ¿no? Sí, hacía tres veces, dos veces que había fallecido. Y entré en la meta con la camiseta B, no recuerdo. Y sí, es una de las mejores en dar a la línea de beta. Es muy emocionante. Y luego la gente que me animó y me ha podido, me ha podido mucho. De acuerdo, es el momento dentro de todas las imágenes que uno en la cabeza, ¿no? Pero esta carrera que significa mucho para ti, ¿no? Que a ti te trae muchos recuerdos y muchas batallas también. Sí, la PANESPOTES, hoy día que hay tantísimas pruebas en Cantabria, debemos de tener muy claro que hay que seleccionar. La PANESPOTES y la Bíblia Baratón Bajo Parz son las carreras por Andamacia de Cantabria, ¿no? Pero esta es una carrera muy especial. Vas disfrutando en el desfiladero con el paisaje, con el agua tan limpio, tan cristalina. Y luego llegas aquí al final, los últimos ocho kilómetros, que tienes tres durillas ya cuando tú llevas. Pero bueno, hoy ha sido con mi hermano, con mi amigo, con mi hijo, Walker Pickle. Ha hecho un carrerón. Han batido en dos minutos el récord, Carlos. Las carreras son así. La Turquía ha aguantado hasta el final. En 28 kilómetros, solo una vez le ha dado el relevo. Se le ha hecho el récord. A la salida de la hermira y ya está en nuestras redes sociales. Ese es el relevo que hemos visto. Sí, sí, solamente ha ido ese relevo. Entonces, pues bueno, felicitarle a él que ha ganado, que ha aguantado hasta el final, porque si no, no hubiera llegado. Y sobre todo felicitar a Walker, porque Walker lo que ha hecho ha sido el récord que le ha hecho él, en 28 kilómetros. Y un segundo, pues que también es muy, muy, muy importante. Así que felicitar a Walker y agradecer su presencia aquí. Enhorabuena, por ese gran trabajo que haces delante del atleta Eritrea, por tu amistad con él y por tu amistad y cariño a la atleta. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ti también, porque eres una parte muy importante del deporte en Cantabria. Te felicito. Gracias por todo, amigo. Muchas gracias. Para Villegas, ahí está.